Hola amigos del Nuevo Herald, soy José Sepúlveda y estamos aquí con el King del Merengue, Wilfrido Vargas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Vamos a empezar con tu nueva producción, El Merengue que aloca. ¿Qué te inspiró a componerla? ¿Qué te inspiró a lanzarla? Hay una razón muy nacionalista, hay una razón que tiene que ver con esa inyección motivacional que tienen los pueblos cuando se sienten, cuando se habla de su nacionalidad. Cuando se habla de la nacionalidad tuya, tú vas a defender tu camiseta. Cuando se habla de la nacionalidad, parece ser que la nacionalidad no se negocia. Ese concepto de ser dominicano, por más que el dominicano uno con otro tenga problemas, pero a la hora de ver la dominicanidad como concepto, eso no se negocia. Entonces dominicano tiene un ritmo que aloca, que aloca, que aloca, que aloca, que aloca. Si suena la tambora, la gente se aloca. Al comenzar la fiesta, la gente se aloca, porque el Merengue con pie no tiene comparación. Dominicana con pie lo lleva en su corazón. En su corazón. Lo llevo en el corazón. Lo llevo en el corazón, corazón, corazón. Usted tiene una nueva producción, Wilfrido es Wilfrido, que ya salió o va a salir? Va a salir. El primer tema es este, Merengue que aloca, que lo hemos lanzado con una, sin ningún tipo de pretensión. Sin embargo, los resultados han dicho lo contrario. Hacía mucho tiempo que yo no iba a los estudios de grabación. Yo me subía como en un balcón a ver los carros pasaran, las distintas tendencias a pasar. Llegó la lambada y el merengue ahí. La música urbana y el merengue ahí. Llegó el reggaetón y el merengue ahí. Llegó la que se yo qué y el merengue ahí. Eso es lo que dice el merengue. Por más que el merengue vea otros géneros pasar, no se dobla. Es como una varilla que está en el centro del bailador. El bailador no negocia el merengue. Una fiesta sin merengue es como un zancocho sin sal. No sé yo. Como diría un chilora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.